Música Doce selecciones internacionales de fútbol participan desde hoy y hasta el 12 de octubre en la ciudad en el MFC Marbella, Friendly Match Week. El concejal de deportes ha valorado que este encuentro que desplazará a más de 600 personas no solo contribuye a consolidar a la ciudad en el segmento de las concentraciones deportivas sino que supone creación de riqueza y de empleo. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos de nuevo. Bueno, digo de nuevo porque me hace mucha ilusión veros aquí y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de presentar algo tan bonito que a mí me satisface mucho después de tanto trabajo que tiene el equipo nuestro especialmente Suislana que les felicito que ha hecho una grandísima labor para hacer este evento convencer a las elecciones y hacerlas traer aquí a Marbella pues como dije antes me orgullece mucho poder presentar un evento de este calibre y más en la fecha en la que nos encontramos que estamos saliendo de una situación ya difícil de mucho tiempo que ahora nos permite viajar y las elecciones en primer lugar han dicho en el momento que nos dejen viajar ahí estaremos nosotros. Lo han demostrado, tenemos un total de 12 selecciones con diferentes edades, ya se ha dicho cuáles son Rumanía, Suecia, Francia, Inglaterra, Bérgica, Rusia, Noruega, República de Irlanda y así como México que vienen de muy lejos, ahí tenemos los representantes de muy lejos y además ya son amigos porque solamente durante este año ya hemos tenido tres concentraciones con ellos hablando de la femenina, hablando también de la olímpica que estuvo aquí en junio y en este caso por la sub-20 y la sub-21. Como dije antes, estoy contento, feliz porque este evento a nosotros nos ayuda de nuevo promocionar no solamente lo que hacemos aquí y convertir Marbella en el destino preferente sino al mismo tiempo promocionamos todo lo que es la ciudad y la costa del sol teniendo en cuenta que para mí, y lo he dicho siempre, es importante que este tipo de eventos salgan a la luz, se presenten para que todo el mundo se entere que Marbella no solamente sol, playa, golf y otras activas bonitas que existen sino al mismo tiempo también el fútbol y nosotros con mi equipo creo que estamos trabajando cada día para convertir Marbella cada vez más destino futbolístico, más destino de concentraciones para selecciones con este tipo de eventos. Este tipo de eventos antes se celebraba mucho en temporadas altas es decir, enero, febrero, marzo, que en el turismo habitual aquí es una temporada baja y ahora pues teniendo en cuenta las fechas FIFA que existen en el calendario de selecciones y fracciones, pues nos permite a nosotros cambiarlo un poco de fecha y pasarlo pues a fechas fuera de temporada de turismo. Eso nos permite también que se llenen hoteles, tenemos hoteles por ejemplo, como es aquí uno en Marbella que se me llevan a usar, ahora mismo hay dos selecciones una doble como es México y todo eso pues nos ayuda a potenciar no solamente el turismo sino a potenciar esa famosa desestacionalidad que siempre he mencionado, turística para que Marbella no sea siempre en verano muy lleno, bueno cuando hablo Marbella hablo generalmente de la costa del sol pero no olvidemos que Marbella en este caso en el fútbol es la voz cantante, sino también en temporada baja como es ahora octubre, noviembre y diciembre. Tenemos planeado otro tipo de eventos previstos para los próximos meses y ya con una temporada alta en condiciones normales que pinta bien, que hablamos de enero, febrero, marzo donde hay varios acuerdos ya firmados con fracciones, con clubes y nos da la sensación que todo vuelve a una normalidad para el año que viene como la tuvimos ya en el 2019 o principio de 2020. Todo eso para nosotros es importante y como dije antes, nos orgullece mucho este tipo de eventos porque no solamente trae grandes estrellas de fútbol o al menos que lo serán el día de mañana, porque todavía son muy jóvenes, sino al mismo tiempo llenamos la costa del sol y los hoteles de la costa del sol con scouts. Cuando hablamos de scouts son scouts de los equipos y muchos representantes así como familiares, pero hablando de los scouts tenemos un listado ahora mismo de 200 clubes de fútbol de toda Europa y fuera de Europa que estarán estos días representando los scouts, o sea, han venido sus scouts representando esos clubes para fichar o al menos observar esas estrellas, futuras estrellas, porque aquí sí es verdad que muchos de los jugadores juegan en grandes clubes, gran parte en primera división y aquí se puede medir contra jugadores, contra niveles y sobre todo edades similares a los que tienen ellos. Aquí con los partidos que tenemos, hablando de sub-21 o sub-18, hoy arrancaremos con un partido importante, Francia-Inglategra, que sí es verdad que tiene muchas peticiones de scouts porque son dos fracciones importantes con unas categorías inferiores de mucho nivel. No olvidemos Inglategra o en este caso Francia, el famoso Mbappé que se descubrió en uno de estos tipos de eventos cuando era mucho más joven. Entonces, llenaremos la costa del sol de scouts, tenemos muchas peticiones, prácticamente hemos tenido que cerrar y decir, estamos full, las gradas las vamos a tener llenas, aunque sea puerta sagrada, pero sí con familiares y con scouts y así como algunos representantes de jugadores que estarán aquí con nosotros, vamos a poder llenar las gradas y sobre todo vamos a poder comunicar al resto del mundo que aquí se juega al fútbol y que Marbella es un destino futbolístico. Por lo cual, una vez más, doy las gracias a todos, al equipo mío que hace un grandísimo trabajo como es el departamento partido, departamento de gestión, comunicación, absolutamente todo, el departamento comercial, como dije antes, Suislana que ha hecho un grandísimo trabajo y nos ha hecho una gran mano en todo esto, que se ha concentrado en ese departamento y la verdad que después de mucho trabajo y mucho esfuerzo ahí se ven los resultados. Y yo solamente se da las gracias por todo ese apoyo y por todo esto que están haciendo. Muchísimas gracias. El concejal de deportes, Manuel Cardeña, ha subrayado hoy durante la presentación del evento junto al director general de Marbella, Fuadval Center, Andrés Roldán, que el ayuntamiento apoya este tipo de encuentros porque no solo contribuyen a consolidar a la ciudad en el segmento de las concentraciones deportivas, sino que suponen creación de riqueza y empleo. El objetivo es que podamos disfrutar de futbolistas de primer nivel durante todo el año. Buenas tardes a todos ya, son cerca de las doce, ¿no? Pues del ayuntamiento encantado, encantado de apoyar esta iniciativa de Marbella Fútbol Ciudad de Andrés, dar las gracias a Marbella Fútbol Ciudad de por todo lo que hace por la ciudad. Yo creo que esta competición de Marbella Friendly lo que deja claro es que se ha recuperado un sector, un sector importantísimo para nuestra ciudad, como es el turismo deportivo, como es el turismo de concentraciones, de staff de diferentes equipos, donde gracias al trabajo de Andrés y Marbella Fútbol Center y Fútbol Impact, pues Marbella es líder en ese segmento. Desde nuestra posición vamos a seguir apoyando este segmento consolidado y la idea es que podamos disfrutar de futbolistas de primer nivel como en estos próximos días durante todo el año. Por parte del ayuntamiento pues también tenemos que agradecer a Andrés por el esfuerzo que ha hecho también para que acoger a Marbella Fútbol Club, que no ha sido fácil y que se lo agradecemos porque ha sido un tema complicado, pero también está en disposición Marbella Fútbol Center de estar al lado del deporte local, no solamente del deporte de la terriba y ahí hay que agradecerlo. Y por nuestra parte pues sentirnos muy orgullosos, apoyarlo en todo lo que necesite. Vamos a intentar que se haya un hecho esa recuperación del segmento turístico. Hay muchos hoteles que se van a mantener abiertos, que van a tener trabajo gracias al trabajo de Andrés y todo su equipo, eso me gustaría siempre recalcarlo. Todo el sector de hotelero pues agradece todos estos eventos como agua de mayo y por eso no es solamente fútbol, que somos una marca ya a nivel nacional, sino es creación de riqueza y puestos de trabajo detrás de cada evento de este tipo. Así que Andrés, vamos a por mucho más y que por parte del ayuntamiento pues vamos a intentar ayudarle en todo lo posible, no ponen el problema, ayudarle en todo lo posible y que todo salga lo mejor posible. Siempre juntos. ¿Alguna pregunta? Sí, quería preguntar primero si esta puede ser una de las ediciones con más nivel competitivo o… Aps, total, 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 teniendo en cuenta el… El Aps, total, total, será creo de todas las que hemos celebrado anteriormente una de las que más nivel pueda tener, teniendo en cuenta las diferentes edades que tenemos aquí, aquí tenemos sub-19, sub-20, incluso 21, sabéis que ya ese salto de 20 a 21, muchas fracciones en Europa que no existían en la sub-20 ya han creado una categoría preparándolo para la siguiente sub-21 o directamente ya cuando juega olímpico, juego olímpico pues ya sería la sub-23 y aquí en este caso tengo claro, clarísimo, que es una de las más importantes que hemos tenido en el pasado. No dejando los del pasado o dándole menos importancia, pero sí, esto sí es cierto que yo creo que ha sido la mejor de todas, será la mejor de todas. ¿Podréis calificar cuántas personas mueven a un evento como este en cuanto a la selección, habitación y… Sí, bueno, pues un cálculo, podemos hacer un cálculo, aquí estamos hablando de que cada selección vendría aproximadamente a ser categoría inferior y a unas 40. Hay selecciones que vienen doble, como podemos decir en caso de Suecia o en el caso de México, donde incluso aquí no podemos encontrarnos, me creo que elegís vosotros, pero creo que estamos hablando de unos 45 jugadores aproximadamente, ¿no?, entre las dos. O sea, solamente de jugadores más cuerpo técnico, pues serían unos 40-45 en total aproximadamente por selección por las dos selecciones que tenemos. Bueno, se ha hablado de más de 600 personas. Perfectamente, sí, perfectamente. Y luego también habría que multiplicarlo, como digo yo siempre, cuando hablamos de esas famosas pernoctaciones, habría que multiplicarlo por el número de días y los que menos se quedan ahora mismo son seis días y de seis a nueve días durante todo este tipo de eventos. No sé si, cualquiera o dos, me puede responder a esta pregunta de si faltaría o la guita para hacer el cerebro de una próxima edición, ¿podría estar aquí alguna de las selecciones de categoría inferior de la selección española? A ver, todo tiene que cuadrar siempre con las fechas. Entonces, nosotros hemos tenido aquí la suerte de poder contactar y contar con selecciones que no juegan ningún partido clasificatorio. En este caso, hay otros que no han podido venir, que también querían venir, pero juegan un partido clasificatorio en esa fecha, por lo cual no han podido estar aquí. Y nos ha pasado en este caso con España que querían participar, pero no era posible tampoco. Por lo cual, depende todo del calendario que ellos tienen en función que se han clasificado anteriormente, no están clasificados. Es un poco complicado, es un cálculo que tiene ahí UEFA montado a la hora de participar, pero lo bueno es que no siempre juegan todos y eso nos da la posibilidad a nosotros de organizar este tipo de eventos. ¿En una próxima edición, si cuadra la...? España, la selección española ha estado aquí, bueno, no digo en miles, pero en muchísimas ocasiones. La última vez estuvieron aquí hace dos semanas, concretamente jugando una amistosa la Sub-16 contra Rusia. Por lo cual, la española tiene aquí su casa, tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella y con nosotros, por lo cual vamos a seguir trabajando. Ellos quieren venir, esto es su casa, lo tienen claro, así lo dicen y contaremos con ellos en el futuro. Siempre y tanto que sea posible y que cuadre dentro del calendario que les permiten a ellos jugar, lógico. Yo aprovecho también para dar las gracias y sobre todo dar las gracias por la confianza que depositan los colaboradores que tenemos y especialmente las federaciones. para nosotros, la verdad que yo, me quito el sombrero, los que vienen de muy lejos, como en este caso México, que cruzan el charco, como decimos aquí, para estar aquí con nosotros y participar y competir. Porque aquí nos olvidemos que aquí vienen a competir todos los participantes, que se verá hoy en los partidos, vienen a compartir. Porque es la mejor plataforma para demostrar lo bien que son y para ubicarse en el mercado. Y es la razón por la cual vienen y también muchos caos. ¿Has dicho que son puertas cerradas, pero hay alguna forma de seguir los partidos? Sí, bueno, muchos partidos se televisan en streaming, gran parte de ellos. Ahora después informaremos cómo y de qué manera se pueden ver. Pero tenía que ser puertas cerradas también por un protocolo que la UEFA, en este caso, mantiene un protocolo y nosotros nos tenemos que dirigirnos a él, a hacerse federaciones. Y este protocolo, la Secretaría de Haciendo un límite de aforo, y ya realmente lo tenemos completo con tantos caos que vienen. O sea, los caos que vienen, y vuelvo un poco a la pregunta de antes, que si va a ser lo más importante, el evento más importante, los caos que vienen. Nunca hemos contado con tantos caos como en esta edición, por lo cual es una edición, creo que será, o es la mejor o la más importante que hemos celebrado hasta la fecha. Y gracias a las federaciones, de verdad que sin ellos todo esto no se puede montar. La Delegación de Empleo ha puesto en marcha la primera convocatoria del Plan de Formación Online 2021, que oferta un total de 960 plazas gratuitas para 24 especialidades. Así lo ha anunciado hoy el concejal del ramo Cristóbal Garre, que ha destacado que a finales de junio iniciaron la contratación del mayor programa en este ámbito que se ha llevado a cabo en el ayuntamiento con unas 8.000 plazas para 200 cursos que se desarrollarán en tres años, incluyendo iniciativas como EDUCI, POEFE o INCLIDE. Y ha subrayado que el objetivo es abrir las necesidades que las empresas nos han expuesto y potenciar el talento local con las competencias que se demandan en estos momentos. Bueno, pues vamos allá, si queréis. Bueno, muy buenos días. Agradecer en primer lugar la asistencia, como siempre, a los medios de comunicación y por la difusión y el trabajo que realizáis. Hemos convocado a los medios de comunicación hoy para hacer una rueda de prensa desde la Delegación de Empleo del Ayuntamiento, donde vamos a tratar temas de actualidad, en concreto temas de formación, para aumentar la empleabilidad de nuestros vecinos. Me acompaña, como siempre, mi compañero Alejandro Freijóo, que, como saben, es el asesor de la Delegación de Fomento Económico y Pymes y, además, de la de Empleo. Decirles que, en torno a finales del mes de junio, anunciamos que poníamos en marcha la contratación del mayor programa formativo que este ayuntamiento ha puesto en marcha, en torno a 8.000 plazas formativas con 200 cursos de formación, con programas como POEFE, EDUSI, el Plan Municipal de Formación para el Empleo, la Formación Profesional para el Empleo, los fondos Next Generation… Es decir, el mayor programa formativo de este ayuntamiento, con 8.000 plazas. Nada más POEFE se ponían en marcha 1.350 personas. Este plan que hoy anunciamos tiene cabida para 3.840 plazas durante tres años. Es el plan formativo online, la modalidad que hemos elegido. Tendremos otra presencial, pero la que ponemos en marcha al día de hoy es la online. Y esta, en concreto, va a formar a 3.840 personas, de las cuales, en esta primera convocatoria que estamos poniendo en marcha, formamos a 960 plazas. Son todas gratuitas, con 24 especialidades formativas, que Alejandro Arapo nos detallará las mismas. Entre estos cursos que vamos a poner en marcha tratamos de cubrir las necesidades que las empresas nos han expuesto en estos estudios de necesidades formativas, que hemos hecho en varias ocasiones de la mano de las empresas. Hemos estado en primera línea trabajando con las empresas, viendo qué necesitan para formar. Os pongo, por ejemplo, reuniones que hemos mantenido con el Grupo MED para el Hotel Don Miguel, reuniones que hemos mantenido con, en este caso, con Primark, con el Corte Inglés, con todos los que están ofertando en el portal de empleo, que, por cierto, a día de hoy tiene 100 ofertas de empleo activas, este portal municipal de empleo. Y todo lo que ellos nos han marcado es que, para dar calidad a sus productos, en los servicios que prestan a los productos que venden, necesitan un personal formado. Por eso es por lo que el Ayuntamiento pone en marcha, ya a día de hoy, recogiendo solicitudes para empezar los cursos. Lo que anunciamos en junio fue la licitación, la contratación o el inicio del procedimiento de contratación. Ya hoy anunciamos que se pueden recoger solicitudes para empezar los cursos. Y estas 24 modalidades de formación coinciden con inglés nivel B2, que es para presentarse al examen. El año pasado hicimos el inglés B1, este año vamos a tener el inglés B2. Tenemos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, inglés del sector comercio o inglés del sector turismo. Tenemos tecnología de información, programación en videojuegos, hay diseño web y comercio electrónico, tenemos Big Data y Business Intelligence, cursos de fiscalidad que nos han pedido muchas empresas también para que su personal esté formado en estos aspectos, gestiones de almacén, etcétera. Así, estas 24 cursos que Alejandro nos detallará ahora en breve. Decirles que la modalidad de formación online, es decir, se necesita que los usuarios de esta formación, preferentemente desempleados, pero no es obligatorio que sean desempleados, es decir, van a entrar primero los desempleados. Deciros que esta modalidad permite que el desempleado, en este caso, pueda organizarse su tiempo. Es decir, no es obligatorio que esté de una hora a otra hora, sino que tiene que desarrollar el curso durante un tiempo. Es una formación muy flexible, con lo cual puede acceder cualquier persona en los horarios en los que se planifique o se organice. El plazo de inscripción de estos cursos empieza hoy día 6 hasta el 19 de octubre y se impartirán durante los meses de octubre y noviembre del 2021. Es decir, durante este año formaremos a estas 960 personas y continuaremos durante el año que viene. Y el siguiente, es decir, el pliego o los pliegos que se están trabajando son para 2021, 2022 y 2023, con lo cual tendremos tres años para formar a ocho mil personas. Deciros que para participar en este programa es necesario tener conexión a internet, un ordenador tablet o smartphone, prácticamente todo el mundo tiene uno. Y las solicitudes se pueden hacer a través de la Delegación de Empleo del Ayuntamiento, de la página web www.marbella.es. Pondremos un banner destacado para que la gente pueda acceder desde ahí a lo que es la Delegación de Empleo y desde ahí cursar o darse de alta los cursos. Y también tendremos a disposición toda la información en las tres sedes de la Delegación de Empleo, que, como saben, están una en San Pedro Alcántara, otra en Nueva Andalucía y otra en Marbella. Yo, sin más, por mi parte, nada más que agradecer a la Delegación de Empleo todo el esfuerzo que ha hecho en que esto hoy sea una realidad. Hemos trabajado muchísimo los temas de formación online de cara a todos los problemas que venían derivados con la crisis sanitaria y, bueno, se ha conseguido un plan formativo muy ambicioso, muy amplio y ponemos en marcha la disposición de los desempleados de la ciudad para que las empresas tengan lo que realmente están demandando, que es talento con las competencias que necesitan. Pues, sin más, por mi parte… Alejandro Freijó ha explicado que la formación online es un complemento a la modalidad presencial tradicional y permite la adaptación y flexibilización de acceso para el alumnado. Y ha especificado que la temática de los cursos es amplia y abarca una gran cantidad de temas. Ha precisado que el plazo de inscripción se puede formalizar a partir de hoy. Gracias, Cristóbal, y muy buenos días a todos. Como bien se ha dicho, bueno, el Ayuntamiento de Marbella también tenía que adaptarse a estos nuevos tiempos que corren, bueno, tiempos en los que las aulas no pueden estar llenas al cien por cien o con una serie de medidas restrictivas, y por eso teníamos que complementar toda la formación presencial que venimos haciendo y que seguiremos haciendo durante los próximos tres años, junto con una modalidad online y adaptada a estos nuevos tiempos que corren, como decimos. Entonces, bueno, se han elegido 24 cursos, 24 temáticas que creemos en base a todos los estudios que se han hecho y consultorías de cara a ver cuáles son los que más demanda tenían y más salida laboral, mejor salida laboral tenían también, y por lo tanto vamos a proceder a nombrarlos. El primer curso es el curso de introducción al Big Data y Business Intelligence. Luego tenemos también un curso de publicidad en Internet, otro de contabilidad, también de gestión básica de almacén. Luego tenemos tres cursos de inglés, uno que es inglés profesional para actividades comerciales, otro que se llama Ingrés Profesional, y otro que es el curso de preparación para el examen B2. Además, también tenemos un curso de ofimática, que concretamente es el de aplicaciones informáticas de gestión, un curso de averías y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos, un curso de gestión de riesgos alérgicos en hostelería y restauración, el curso de manipulador de alimentos, también tenemos el de prevención en riesgos laborales, nivel básico, también el de reglamento europeo de protección de datos, otro de comercio electrónico, de internet seguro, de facturación electrónica, de firma digital, de ofimática en la nube, concretamente Google Drive, el de Excel avanzado, también el curso de competencias digitales básicas, el curso de programación básica de videojuegos, el curso de iniciación a la creación de páginas web, el curso de recursos y tendencias de empleabilidad online, el curso de fiscalidad en la PYME y por último, el curso de contabilidad. Bueno, como ven, estos 24 cursos engloban temáticas muy diferentes, todas ellas creemos que van a ser muy muy útiles para todos los participantes y por comentar, bueno, detalles un poco por encima porque el detalle particular de cada curso se encontrará en la página web de la que ha dicho Cristóbal, la delegación de empleo dentro de marbella.es, pero bueno, comentar por encima que el curso más corto tendrá una duración de 10 horas y el curso más largo una de 100. El más corto es, por ejemplo, el de manipulador de alimentos y el más largo es el de ofimática y Google Drive. Para poder inscribirse simplemente tendrán que acceder a la página web de la delegación de empleo, complementar el formulario y adjuntar una fotocopia del DNI. Y el número de beneficiarios por curso es de 40 plazas. ¿Vale? Serán 40 personas por cada una de estas temáticas las que podrán formarse. Y, bueno, recordar que están abiertos a que todo el mundo se pueda presentar, que es verdad que daremos prioridad a los desempleados de Marbella. Por lo tanto, se les exigirá estar inscritos como demandantes de empleo en la oficina del SAE. Y, por último, decir que, bueno, animar a todo el mundo, que son cursos totalmente gratuitos y que van a tener una utilidad tremenda, ¿no?, de cara a sus futuros profesionales y a las labores que tengan que hacer en sus trabajos en el día a día. Muchas gracias. ¿Puedo optar a los participantes? Sí, el número máximo al que se puede optar es de dos cursos por participante. ¿Y qué requisitos necesitan los candidatos? El único requisito es estar empadronado en Marbella, pero son cursos que, además, al tener tantas plazas en la modalidad online, no hemos querido restringirlos más de la cuenta. Por lo tanto, gente, preferentemente desempleados de Marbella, pero están abiertos a que cualquier profesional se pueda inscribir y los pueda realizar. ¿Cada curso tiene un tope de plazo o...? Sí, cada curso tiene un tope de 40 plazas. A mí me gustaría contar una cosa más, sobre todo dirigirme a los desempleados de Marbella. Las empresas necesitan el talento para poder dar la calidad a los servicios que prestan. Si no están formados debidamente, los desempleados de Marbella van a tirar de los de Estepona, Iztán, Ogen, etcétera. Es decir, se van a ir a las listas del Servicio Andaluz de Empleo y ahí se coge personal de toda la provincia. Con lo cual, para nosotros es prioritario que las personas se formen. Cuando un empresario ve un currículo, lo primero que ve es la actitud y la actitud se ve en si recientemente ha adquirido o no formación. Con lo cual, es importantísimo para esa persona que está buscando ese empleo que, en el momento de la búsqueda de ese empleo, esté inscrita en un curso formativo, porque eso determina para el empresario que está con actitud de querer encontrar empleo. Con lo cual, animar a todas las personas que están un poco desesperados, que no encuentren ese trabajo que buscan, que en el momento que se empiecen a formar, seguramente ese empresario les llame, porque está denotando que hay actitud en la persona. Así que, bueno, animar a las personas que se den de alta en estos cursos, que es una modalidad muy flexible. Esta modalidad online, prácticamente todo el mundo tiene un smartphone con conexión a internet. Y que se informe desde las delegaciones o directamente a la página web, porque son cursos de los más amplios. Los que más éxito tuvieron en jornadas anteriores o en ediciones anteriores fueron los cursos que tienen que ver con la tecnología digital. Estos cursos de competencias digitales, los cursos de programación en videojuegos que hicimos con la Fundación INCIDE arrasaron. Fueron los que más inscripciones tuvieron. Es decir, los cursos de idioma son evidentemente necesarios, ya no sólo por la parte de todo lo que es el sector turístico de la ciudad, sino que también por todo lo que conlleva las tecnologías de la información. O sea, el inglés es básico para las tecnologías de información y es una de las competencias básicas para cualquier trabajo digital en la ciudad. El inglés y el lenguaje de programación son básicos para el desarrollo de estas competencias, de estos futuros trabajos que están por llegar muchos de ellos ya implantados en la ciudad. Así que animad a la gente a que se den de alta los cursos, que se formen, que ese es el primer paso del encuentro de un empleo acorde a las competencias que tienen y para cumplir con las necesidades que tienen las empresas. ¿Tenía alguna pregunta más? Bueno, pues agradecer de nuevo la asistencia. Seguimos trabajando desde la Delegación de Fomento Económico y Prima, Empleo, Innovación y Nuevas Tecnologías, etc. Así que a vuestra disposición para lo que haga falta. Gracias. El municipio de Ojeín contará desde este próximo viernes con una nueva talla del patrón de la localidad San Dionisio, realizada por el artesano sevillano Adrián Lema y para cuya realización se ha utilizado técnica de escaneo 3D con el objetivo de reproducir con la mayor fidelidad posible la original. El alcalde de Ojeín, José Antonio Gómez, relata que al comenzar la procesión de San Dionisio en la feria de fiestas del 2019 se dan cuenta de que la anterior talla realizada en Escayola se había partido por la mitad, lo que les ha obligado a suspender la procesión y devolver al patrón al interior de la iglesia. Desde este momento, en acuerdo y colaboración con la Asociación de los Tobilleros encargados de procesionar al santo y con el párroco municipal, han estudiado diferentes opciones. Los expertos consultados les advirtieron de que la talla original realizada en Escayola estaba muy deteriorada, pese a que la reparada en su integridad corre el riesgo de sufrir una nueva rotura si sigue procesionándose. En este momento, cuando se dan cuenta de ello, el equipo de gobierno, el párroco y la Asociación de Tomilleros toman la decisión de realizar una nueva talla del patrón, una réplica exacta elaborada en madera más duradera y para su elaboración tuvieron que enviar la figura anterior a escanear en 3D, aplicar las nuevas tecnologías en el objeto de hacer una réplica exacta de la talla original. De este modo, el municipio Ogeneto contará con la imagen original restaurada y reparada que permanecerá en el altar en el interior de la iglesia durante todo el año para su óptima conservación y protección y una nueva talla en madera que será la que se procesione. Vamos a tener un santionicio en la parroquia y vamos a tener otro santionicio que procesionar que estará debidamente bendecido por el párroco, según nos ha dicho el alcalde de Ogen. ¡Gracias! 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 y 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 El año 2019, al procesionar San Dionisio, nos damos cuenta, justo al comienzo de la procesión, que el San Dionisio se parte por la mitad. Se parte, no se cayó por suerte, pero se parte por la mitad y tuvimos que suspender la procesión y devolverlo otra vez a la Iglesia. Desde entonces, con los tomilleros que son encargados también de procesionar San Dionisio y con el párroco municipal, hemos estado viendo cómo se reparaba ese San Dionisio. Es verdad que se ha reparado, pero los técnicos reparadores nos han dicho que, al ser ese San Dionisio una figura descayola y antigua, está en unas condiciones muy deterioradas como para poder seguir procesionándose. Que va a estar en la Iglesia, en su altar, sin moverse, pero que nos recomendaba no poder moverse porque en cualquier momento, al ser escayola, se puede desmoronar. Entonces, visto que nos comunicaron eso, procedimos a buscar una solución. ¿Cuál fue? Hacer una réplica exacta de nuestro San Dionisio. Tuvimos que mandar el San Dionisio a escanear en 3D con las nuevas tecnologías. Tuvimos que hacer una talla en madera, porque el nuevo San Dionisio es una talla en madera para que sea mucho más duradera que en otro material. Y buscar a un artista que se comprometiera a hacer una copia prácticamente casi exacta. Que se quede claro que vamos a tener un San Dionisio, el original, puesto allí siempre en la Iglesia, y un San Dionisio para procesionar. Esto ha sido totalmente en consenso tanto con la Iglesia, con el párroco, como con la asociación de tomilleros. La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia y la Iglesia de San Dionisio ¡Venga, otra! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Entra! ¡Por ahí! ¡Venga, ahora vais saliendo! ¡Vais saliendo! ¡Cañaistiams! ¡Aaay 건데! ¡Aaay! ¡Ufá! ¡Aaay! ¡ anyone sí? ¡Aaay! ¡Ufá! ¡Ufá! No se va a levantar al final, ¿eh? No se va a levantar. No se va a levantar, no se va a levantar. No se va a levantar, no se va a levantar. No se va a levantar, no se va a levantar. 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 No se va a levantar.